En Navarra teníamos muy claro el camino de la digitalización desde el inicio de la legislatura. De hecho, la consejería fue creada con esta intención y la pandemia, lo comentaba también Luis, nos ha recordado su potencialidad, pero también que debemos articularla para que sea un factor de contribución a la igualdad de oportunidades. Las transformaciones son grandes oportunidades, pero también pueden generar desigualdades. Y eso es una de las cuestiones que tuvimos claro desde el principio, que estas transformaciones no podían generar nuevas desigualdades. Para este Gobierno, la garantía en el acceso a los servicios públicos es fundamental, precisamente para lograr esa igualdad de oportunidades y una sociedad cohesionada, no solo socialmente, sino también territorialmente. Y en este sentido, el segundo plan de banda ancha, que el consejero además citaba al inicio de este foro, tiene entre sus objetivos esa equidad territorial a través de la conectividad. La digitalización no solamente cambia las formas en las que los documentos se manejan, transforma las formas de trabajar, las formas de pensar, y desde luego crea nuevos procesos de trabajo y nuevas oportunidades. Nos ha pasado con la COVID, todos somos conscientes de que la digitalización ha acelerado unos procesos importantes de renovación, de vuelta a la realidad, vuelta a la normalidad. Y por lo tanto, creemos, todos ya estamos convencidos de que la digitalización, a margen de detalles, y que vamos a ver también luego, tiene un impacto positivo, claro, en la sociedad. Sobre todo porque yo creo que es una revolución, si me permitís, un cambio en el que no podemos no mirarlo y no asumirlo. Desde luego, el departamento, que tengo la suerte y el honor de liderar, tiene su tarea fundamental en acompañar a todos los ciudadanos a hacer esa transición de forma correcta, y por supuesto también a las empresas y a la administración.